Si piensa patrocinar a un extranjero para la residencia en los Estados Unidos, ponga mucha atención. Así es, y es que el gobierno podría investigar su situación económica y esto podría determinar la obtención de la residencia. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos va a poner bajo la lupa a personas que quieran patrocinar a alguien que venga a los Estados Unidos de manera legal. Después de que se pusiera en marcha el memorándum del presidente Trump para contrarrestar inmigrantes que posiblemente pedirían subsidios del gobierno, ayer el Departamento de Seguridad Nacional anunció que pronto podrá investigar la solvencia económica de personas que quieran patrocinar a un extranjero. Esas personas ahora van a tener un nivel más alto de revisión en esos documentos. Ahora no solo es el inmigrante que tendrá que comprobar su solvencia económica, sino el patrocinador también, entregando información de sus cuentas bancarias, historial crediticio y sus declaraciones de impuestos. Si un patrocinador americano residente que él mismo está recibiendo beneficios públicos no va a ser apto para poder apoyar a la persona. El gobierno argumenta que no quiere que los beneficios que recibe el patrocinador a través de subsidios alimenticios, de vivienda o cuidado de salud llegue al inmigrante. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el gobierno quiere asegurarse que los extranjeros solicitando una residencia en el país no dependan de los recursos públicos, además de asegurar que el patrocinador tenga la solvencia económica para apoyar al inmigrante. Antes que el gobierno ponga en efecto esta nueva norma, tiene que tomar en consideración la opinión del público. En Macal, en Santiago Caicedo, Hechos Valle.